La cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, en ese ranking, Llerabuena parece como uno de los municipios que más casos tiene. En este caso, Matías Aguad, está en Llerabuena justamente para hablar con el Intendente Mariano Campero sobre la situación epidemiológica en ese municipio. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Así es, José. Y también teniendo en cuenta que hace 16 días, el Intendente dijo que si en 10 días la gente no empezaba a catar las restricciones, íbamos a estar, al menos los vecinos de Llerabuena, en el peor de los escenarios. Bueno, justamente eso queremos consultarle al Intendente. Vamos a hablar también de otras cuestiones, pero bueno, la pregunta obligada es, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Primero, ¿cómo está el municipio respecto a la pandemia? Muy buenas tardes ya, así que muchas gracias por invitarnos. La verdad que, como lo dijimos, ya hace 15 días tuvimos una reunión con la Ministra de Salud, la doctora Roxana Chala y su equipo, en donde se planteaban las hipótesis de cómo venían aumentando las distintas curvas de contagio, y se generaron algunas medidas que tienen que ver sobre todo con el cierre de fiesta, hacer un fuerte control en las fiestas clandestinas, un trabajo en el tema de la noche, sobre todo en donde encontrábamos la mayor cantidad de contagiados, por decirlo de alguna manera, y venimos trabajando en estas dos semanas. Todos tenemos algún familiar o conocido que, si no tiene coronavirus, lo tuvo o se encuentra en una situación delicada o complicada, y es por eso que apelamos a la responsabilidad social y a la conciencia. Entiendo que estamos avanzando, hoy si uno ve la calle, se la ve a todos los vecinos con barbijo, eso es un avance muy importante. Entiendo que la gastronomía está cumpliendo debidamente con los protocolos, y nosotros como Administración de Gestión Local, hemos tenido casos, por supuesto, dentro del municipio, del Ejecutivo, en donde vamos cerrando las distintas oficinas y haciendo trabajar por burbuja. Esto es una situación que venimos conviviendo hace varios meses, y nuestro cálculo es que va a ser muchos meses más, incluso puede ser años, como dicen algunos. ¿Esto va a empeorar para ustedes la situación local también? Es muy probable que haya, digamos, bueno, la curva está en ascenso justamente en estos tiempos, y es probable que haya más casos, justamente estamos en esta segunda oleada, y nuestro trabajo tiene que ver en generar conciencia y responsabilidad social, y tenemos una enorme expectativa que el sistema de salud pública no colapse, como ocurrió en algún punto del año pasado. Para eso es que vamos a hacer todo lo de esfuerzo, y por supuesto queremos, y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, que las escuelas puedan seguir abiertas, mientras se pueda, porque es muy importante, sobre todo para los niños y la cuestión psicológica, y el tema comercial, gastronómico, el sector económico, la actividad privada, que indudablemente es muy importante y es un pilar fundamental también en esta situación. ¿Cómo ven los problemas, por ejemplo, que están ocurriendo en el microcentro, con las protestas de SEOC, los pedidos, la recomendación del COE? ¿Ustedes no han acatado eso? ¿Han decidido no adherir? Lo que pasa es que entendemos que es más que nada un planteo sindical. De hecho, vamos a recibir la semana que viene al secretario general de los empleados de comercio, pero acá entiendo que lo más importante es que nosotros tenemos que generar un esquema de horario en donde cada, digamos, emprendedor, comerciante, dueño de su empresita, pueda decir cuál es el horario de trabajo. Nosotros tenemos la idea de que cuanto más ampliemos el horario, menos concurrencia y menos aglomeración hay. Es por eso que decimos de 7 a 22 horas el horario que cada comercio o empresario o empresa pueda. Y entendemos que es la mejor forma de defender al comercio, al sector privado, a los comerciantes y también a los trabajadores, porque el trabajo es fundamental. ¿Qué va a hacer? Si se cierra un comercio, el trabajador pierde el trabajo, y es lo que tenemos que evitar. Entonces, por ahí, el planteo hasta las 7 de la tarde, puntualmente por la idiosincrasia nuestra, no tiene mucha relevancia porque Yerba Buena es una ciudad, por ejemplo, que recibe más gente los fines de semana que de lunes a viernes, como diferencia al centro de San Miguel de Tucumán. Entonces, desde ese concepto y además, Yerba Buena está catalogada como ciudad turística. Y una ciudad turística tiene que tener horario en donde a las 19 horas, acá, sinceramente, sería más conveniente para el comerciante cerrarle a las 13, por decirlo, antes que obligarlo hasta las 19, porque entre 13 y 19 es muy poco el movimiento de comercio que hay en nuestra ciudad. Vuelve a aparecer de 19 hasta 20, 21, en algunos depende la variable del comercio. Y nosotros también queremos generar que cada uno pueda trabajar dentro de su margen de libertad constitucional y laboral que le parezca. Entonces, si quiere abrir de 9 a 13, está en su criterio. No está obligado ni a más ni a menos tiempo. Para terminar con la situación epidemiológica, ¿se está en el peor momento, como usted dijo que se iba a estar en este...? No estamos en el primer momento, estamos caminando hacia un momento muy complejo. ¿Por qué te digo esto? Porque las curvas no se detienen, cada vez hay más contagios y cada vez estamos hisopando más. Y un dato que no es menor es que cada vez se ve un impacto en un rango más joven de lo que fue el año pasado. ¿Acá también lo ven ustedes? Acá también, exactamente. Entonces, eso es un llamado de atención a la generación de 40, 50, 50, 60, 30, 40 también. Y, por supuesto, de ser lo más responsable posible, evitar tener contacto en reuniones sociales porque son las disparadoras. Y, obviamente, lo lógico, evitar compartir vasos, utensilios y todo eso que son propagadoras de alguna manera del virus. Nosotros vamos a seguir trabajando en esta idea de generar conciencia. Estamos hisopando con el carrillo y haciendo un trabajo con los médicos. Estamos también acompañando el tema de la vacunación en el punto del 107 en San José, que, gracias a Dios, fue muy importante y muy exitoso porque hicimos un trabajo como se lo está haciendo a nivel mundial, en primer mundo. Tanto uno se puede vacunar por auto o caminando peatonalmente. Por lo tanto, realmente creo que esos son aportes importantes en esta idea de terminar con el COVID. Los llevo a la arena política.